Siempre hemos conocido el mundo de Hollywood como uno lleno de glamour, exitosos y codiciados artistas, pero que si te digo que la otra cara de Hollywood es en realidad un mundo oscuro, donde los que han vivido dentro de él han llegado a ser delincuentes, otros víctimas y muchos otros solo cómplices de despreciables actos, donde muchos abusan de su poder. Es probable que en los últimos días hayas escuchado mencionar Hollywood y alguna referencia sexual. Desde que el New York Times publicó denuncias de acoso y abuso sexual contra el exitoso y productor de cine Harvey Weinstein, en octubre múltiples hombres de Hollywood y los medios de comunicación han enfrentado acusaciones, pero de estos casos uno de los más que impactó fue el del querido actor Kevin Spacey, conocido últimamente por su papel en la serie House of Cards. Al final de este video veremos el juego sucio que este quiso jugar ante estas acusaciones, pero primero veamos la lista de los acusados y las consecuencias de estas conductas inapropiadas. Chris Sabino, creador del espectáculo animado The Loud House, Nickelodeon lo despidió después de que una docena de mujeres lo acusaron. En un reportaje de Hollywood Reporter, de acoso sexual, avances indeseados y conducta inapropiada. Ben Affleck, el actor y director ganador del Oscar, fue uno de los primeros en denunciar el supuesto comportamiento de Harvey Weinstein, pero luego se descubrió a sí mismo como el blanco de una acusación de acoso sexual. Luego que comenzaron a salir videos antiguos de Affleck en Total Request Live de MTV con la actriz Hillary Burton. Ella dijo que Affleck la buscó a tientas durante una aparición en el programa, que fue co-anfitriona en ese momento, a lo que Affleck escribió en su cuenta de Twitter, «Actué de manera inapropiada con la señora Burton y me disculpo sinceramente». James Toback, el guionista y director de Hollywood detrás de películas como The Pickup Artist, The Gambler y Booksy, fue acusado de acoso sexual múltiple en Los Ángeles Times. Las mujeres dijeron que Toback las atraía a habitaciones de hoteles supuestamente a entrevistas o audiciones, pero las mujeres dicen que estas reuniones resultaban de naturaleza sexual. El cineasta Brett Ratner, acusado al menos por seis mujeres de acoso sexual, Playboy canceló sus proyectos y el realizador se retiró de actividades relacionadas con Warner Brothers, aunque niega las acusaciones. El analista Mark Halperin, lo acusan cinco mujeres y fueron canceladas sus apariciones en televisión como analista político. El actor Jeremy Piven, lo acusa una mujer de acoso sexual, por lo cual fue cancelada a última hora su aparición en Delayed Show with Stephen Colbert. El actor Stephen Seagull, acusado por dos mujeres de violación, este niega las acusaciones. El comediante Louis C.K., acusado por cinco mujeres de conducta sexual inapropiada. El estreno de su película I Love You Daddy se canceló al igual que su especial de comedia en Netflix. Admitió que las acusaciones son ciertas y se ha disculpado. El actor Ed Westwick, acusado por dos mujeres de abuso sexual, la BBC retiró una adaptación de Agatha Christie de su programación y detuvo la producción de un segundo programa de comedia protagonizado por el actor The Gossip Girl. La policía de Los Ángeles está investigando el incidente, aunque este niega las acusaciones. El actor Dustin Hoffman, acusado por una mujer de acoso sexual cuando ella tenía 17 años, este se disculpó por su comportamiento. El creador de Mad Men, Matthew Weiner, acusado por una mujer de acoso sexual, niega la denuncia. El director y productor Gary Goddard, acusado por un hombre de abusar sexualmente de él cuando tenía 12 años, este simplemente no ha respondido a las acusaciones. El editor de Rolling Stone y Ann Weiner, acusado por un hombre de acoso sexual, dice que no fue su intención de hacer sentir incómodo al acusador. El caso que abrió paso a que las personas destaparan estas terribles conductas fue el del productor Harvey Weinstein, acusado por decenas de mujeres por acoso o abuso sexual. Este fue expulsado de varios sindicatos de la industria. Es investigado por la policía en Nueva York, Londres, Beverly Hills y Los Ángeles. Este niega las denuncias de sexo no consensuado, aunque se dice que el número de mujeres que lo acusan está alrededor de las 40. Una de las que lo acusó públicamente fue Angelina Jolie. La investigación del Times detalla tres décadas de acoso sexual y acusaciones de contacto físico no deseado. El actor Kevin Spacey, acusado al menos por 14 hombres de conducta sexual inapropiada o abuso. La policía de Londres supuestamente está investigando un abuso sexual. Este fue despedido de la exitosa serie House of Cards y reemplazado en la película de Riddle Scott, All the Money in the World. Su ex publicista ha dicho que está recibiendo un tratamiento, el cual no especificó la noticia de Kevin Spacey. Además de sorpresiva, algunos la consideraron como ofensiva, ya que por un lado pedía disculpas por su grave delito, pero por otro reconocía su homosexualidad e intentaba poner este dato como excusa y razón de sus actos. El Frank Underwood de House of Cards, quien en pocas horas pasó de ídolo y respetado actor a un bandido sexual, luego de que se supiera que hace un tiempo intentó abusar de un niño de apenas 14 años, convertido hoy en un adulto actor Anthony Rapp. Pero el mensaje de disculpas fue elaborado como si se tratara de una cobertura pensada por el mismo Underwood detrás de sus disculpas. En realidad, este actor intentó desviar la atención hacia un terreno en el cual los medios detendrían su sexualidad. Es por eso que dedicó mayor cantidad de palabras y líneas a su confesión que al sincero pedido de disculpas hacia su presunta víctima. Si bien algunos medios se detuvieron en esa sentencia, lo cierto es que organizaciones de defensa de los derechos de los gays y representantes de la comunidad alertaron en que no se debería caer en la trampa ideada por este actor. Una de ellas fue Rose McGowan, quien escribió en su cuenta de Twitter, gay es igual a gay y depredador sexual es igual a depredador sexual. Además, el conductor Guy Brannan también hizo referencia al pretendido pedido de disculpas y dijo que fue una clásica forma de salir del closet, lo cual es una pantalla de humo para la prensa y poder distraer a la gente del hecho de que intentó abusar de un niño. Cuéntame qué crees de este terrible asunto en Hollywood. ¿Qué crees de lo que intentó hacer el actor de House of Cards? ¿Por qué crees tú que ocurren estas conductas? Si te gustó este vídeo dale like y compártelo con tus amigos. Si aún no lo has hecho suscríbete para más vídeos como este. No olvides buscarme en mis redes sociales para mantenernos en contacto.